El salón de belleza Jeritash que dirige la estilista Claudia Dávalos, informa a clientes y amigas que durante el mes de octubre, el mes de mamá, hay promociones imperdibles. Con una sesión de color y botox plastificado, le obsequian el corte de cabello. Atiende de martes a sábado en horario corrido desde las 10.30 horas.